Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Soy Traxium, ser bienvenidos a una nueva campaña. Campaña que vamos a jugar con Aham y cuyo objetivo principal es formar Persia y hacer varias cosillas. En principio para formar Persia no es lo más complicado del mundo, ¿vale? Tenemos que tener unas cuantas provincias por esta zona. Pero la cosa es sacar varios logros en esta campaña, os voy a decir cuáles son. Bien, en primer lugar tenemos... El primero de todos que tenemos es mantener la llave encendida, por ejemplo. Este nos pide que tengamos todos los centros religiosos Gipaku Atesga a nivel 3. Esto implica que seamos una nación Zoroastra. Yo ahora os explicaré cómo nos vamos a convertir. Y tenemos también el logro principal de esto es Persia. A ver si lo encuentro. Esto es Persia. Formar Persia y poseer Egipto, Anatolia y Grecia como provincias núcleo, ¿vale? O sea, va a haber que vencer a bastante, bastante Peña. Y tenemos que ir a por ello, ¿vale? Nuestra principal fuente de expansión ahora mismo va a ser atacar a los Timuridas. Tienen que dar una serie de circunstancias para que podamos hacerlo. Ahora lo veréis. Y para ello vamos a intentar acumular un poquito de dinero, ¿vale? Vamos a poner aquí los impuestos nacionales de momento porque tenemos Cores, si no me equivoco. O nos dan Cores. No, el que tiene es Timuridas sobre nosotros, ¿vale? Pero Timuridas vamos a apretarle ahora. No os preocupéis, vamos a ponerle de rival. Karakoyunlu también. Y esto es Mushasha, que es este país de aquí del sur. Vamos a ponerlo también. Vale, ganamos 3. No quiero de momento ponernos muchos gastos porque vamos a necesitar ese dinero para sacar mercenarios. Vale, vamos a poner el estado religioso, la supervisión de los Ulemas. Y pondría el fanatismo expansionista también, la verdad, pero lo pondremos más tarde, ¿vale? Que vamos a poner la primacía de los Amirs y el derecho de consejo. Y en los gremios mercantiles, tierra de comercio. Y vamos a poner empresas libres también, ¿vale? Vale, de momento no voy a tocar nada más. Vamos a confiscar. Y a ver qué nos piden hacer. Convertir Isafán. Es muy caro. Hacernos con el 15% del poder comercial en un golpe de Pérsico o conceder otros privilegios a los Dimi. No me convence, pero ninguno, ¿eh? Los Dimi es como ir por tolerancia. Ahora puedo poner este. Y vamos a poner este, así evitamos que haya rebeldes. Yo que sé. Vale, entonces lo que pasa ahora en breve es que se crea una guerra de independencia brutal contra los Timuridas, contra todos sus vasallos. Vale, ese va a ser nuestro momento para atacar. No sé si sacábamos alguna reclamación por misiones. Creo que las misiones estaban bastante bien. Liderazgo a Cerani. Efectivamente nos da mogollón de claims, ¿vale? Entonces tenemos que hacer que nuestros vasos no tengan deseo de libertad. Insultar a los Timuridas. Vale, te he deseo de libertad por esto, tío, que no me acordaba. Bueno, se lo podemos bajar, ¿vale? Podemos dar matrimonios reales. Y aplacar a los contendientes locales, así que lo vamos a hacer. Vamos a insultar primero a los Timuridas. No sé si tenía que ser despectivo. No, está bien. Vale, ya le hay que bajar el deseo de libertad. Vamos a aplacar gobernantes locales. Primero tampoco. Está en 29. Vale. Vale, vamos a darles matrimonio real, primero de todo. Si esto igual tendría que reiniciarlo, ¿eh? No tendría que haber dado tanto... Tanto privilegio porque tienen más deseo de libertad ahora mis vasallos. Bueno, están en 11. A ver, esto lo podemos pillar. Ahora puedo debearles, ¿eh? A una mala. Podría debearles solo para sacar la misión, la verdad. Es un poco duro, pero bueno, como les integraremos más tarde. Ahí está. Ahora debería estar ya por aquí una guerra. Voy a sacar algo más de tropas. Timuridas nos pone de rivales. Sacaremos mercenarios también, ¿vale? Voy a cargarme... A este hombre. Sé que lo he hecho un poco raro. Sacar 5 soldados. Sacaremos mercenarios también, ¿vale? Esta 5... A ver si con la fuerza relativa cuando saque yo más tropas. ¿Y qué decisiones tenemos? A optar títulos, ¿no? No, no me voy a convertir a Chi. Y fuerza contra herejes. A ver, esto nos podría haber venido bien para convertir Isafán, por ejemplo. Alianza de Vía Paz. ¿Alguien que odia Timuridas? Deli y Ajam. Ya, pero Deli es un poco mierda, ¿eh? Ahora mismo. No es nuestro padre. 6 y 11. Teóricamente, teniendo más tropas, deberíamos estar bien. Ya nos ponemos en 16, creo. 17. Obviamente sé que estamos sin manpower, ¿eh? Reino de Italia y el Imperio. Vale, bastante guay el general. Vale, nos falta un soldado más. Vale, ¿y cómo nos quedamos? 37. Podríamos pasarnos un poco. Claro, es que también por desarrollo pillan más de su libertad. Es que podríamos hacer lo típico de meter más... Para entrar en el trono y tal, porque les da relaciones, pero no les da lealtad. A ver, puedo ir subiéndole relaciones mientras... Entregar el main en ella. Y por aquí un tío de reputación diplomática. O mejor, de relaciones. A ver, me deja completar aquí creando un ejército. Que esto le vamos a dar, ¿vale? Pero cuando vayamos a la guerra. Me ha sido liada, ¿eh? De dar demasiados privilegios. Necesito una reputación diplomática, tío. Pero es que no me quiero gastar dinero. Voy a poner este momento. A ver si no sale una reputación diplomática podemos triunfar bastante. Y podría pasarme el límite, ¿no? Es otra opción. Entonces, muy importante que nos hagamos con las provincias Zoroastras, ¿vale? Esta de Yad, por supuesto. Así podemos convertir ya el país si queremos. Y eso nos vendrá bien si pillamos luego ideas religiosas más tarde. O algo así para invadir, ¿vale? Apoyar la independencia de Jorashan. Pero yo quiero crear mi guerra aparte, ¿vale? O sea, esto es van a ir a la guerra si o si contra los Timuritas, ¿vale? Todos sus vasallos. Van a ir a la guerra directamente contra los Timuritas. Además, se puede dar una situación un poco de mala suerte y es que puede darse la situación de que nos ataquen antes de ir a la guerra. Pero no suele pasar. 4 y 8. Ahora parece que le viene bien lo de las relaciones. Si es muy leal. Y si no, les debe haremos otra vez. Pero espero no tener que hacerlo. Vamos, la idea es activar la misión según vayamos a ir a la guerra contra los Timuritas. Ardabil. Creo que el tema también es que no tarde mucho esta guerra porque nosotros queremos empezar a expandirnos por aquí también. No sé si perder el prestigio aquí. Es que el militar es muy duro perderlo, ¿eh? O sea, quedarse atrás del militar. Prestigio va mal para subir relaciones. Esa es la putada. Por eso me está resistiendo un poco a hacerlo. Bueno, ahora si puedo poner aquí también los ducados poderosos, ¿sabéis? Y a tomar por culo. Ahí está. La guerra contra los Timuritas. Vale, pues aceptamos liderazgo a Jami. Y liderando un ejército, ¿vale? Y hemos pillado reclamaciones, como veis, en toda esta zona de aquí. Tenemos que ir corriendo a por el fuerte de Ban, ¿vale? Que además es una maravilla ahora. Defensa local y un comerciante extra y poder de caravana. Se nos va a quedar al nivel 1. Bueno, vamos allá. Ahí tienen que... Vamos a dejar de entrenar. Tienen que saltarnos los... Vale, lo que voy a hacer va a ser sacar mercenarios. En deuda con los gremios mercantiles. Y vamos a sacar la compañía libre o algo de esto. Vale. Vamos a pasar un mes. Vale, aquí está un ejército de los Timuritas. Vale, vamos por Ban. Viene Nogai también. Es un poco putada. Está en garra con todos, ¿no? Vale, guay. Vale, vamos por Ban. Por ejemplo. Es que Ban igual no lo puedo conseguir. Vamos a sacar por... Porra Fastan. Putada que venga Nogai. Pero bueno. Vale, vamos a mandar este ejército aquí. Y este en teoría aquí, ¿vale? Pero no... Ya digo que no pongo la mano en el fuego porque vayamos a poder asaliar esa fortaleza, ¿vale? Vale, no voy a poner a nadie más de momento. Que no voy a darle los privilegios a esta gente, coño. Entonces la idea obviamente es hacernos con todo este territorio. Pero sobre todo con la provincia esta, ¿vale? De Yaz. Que es Zoroastra. Vale, parece que podemos asediar. Vamos con este mientras tanto vamos a ir asediando todo esto. Jotan. Hay que ir con cuidado también porque nos pueden... Eh... Cazar en alguna batalla. Se tarda mucho en desplazarse de provincia a provincia. Y este hombre tiene asedio. O sea que esto es muy bueno. Vale, aquí hay gente de Horasan. Vale, como veis estamos solo en garra con los Timuridas. Vale, vamos a Kerman. Es importante pillar un poco estas provincias porque las suele asediar Fars, ¿sabéis? Que Fars está luchando la independencia también. Y bueno, es súper importante eso que capturemos van, ¿vale? Vale, más caras por ahí. Empiezan a asediar por aquí. Obviamente molaría llegar a tomar Gerard nosotros, pero tampoco me va a volver loco si no lo pillamos. Vale. Sobre todo usamos a los mercenarios por intentar perder el mínimo posible de manpower, chicos. Porque luego es un problema muy grande no tener manpower. Vale, parece que vamos a poder asediar nosotros todo lo que queremos. O sea que bien. Pinta mejor esto que en muchas partidas que he intentado, ¿eh? Yo os lo digo. Bueno, voy a también meternos en la península a la viga más tarde. Y hacernos aquí una buena fuerza comercial. A ver si es posible. Que no lo sé si va a ser posible. A husks no creo que pueda llegar. Vale, vamos para el norte. ¿Cuántas tropas tienen? Vale, se han debido pegar ya alguna vez. Vale, y cae, bam. Voy a intentar llegar a Herat. Como veis, tema manpower ya estamos jodidos, ¿eh? Es que pillaría innovativas de primera. Sé con este país. Que me parece muy tocho, tío. Pillarnos innovativas en esta zona. Pero igual habría que pillar cantidad o algo así. Que si queremos expandirnos muy rápido. En plan, el manpower es un problema muy grande. Vale. Estamos teniéndonos un poco con todo lo que queremos. Me sorprende. Ya os digo. Queremos rollo una burrada de provincias. Queremos rollo algo así, ¿sabéis? Por terminar esta provincia. Y por hacernos con este entero. Está aquí el quien asidiendo somos nosotros, ¿vale? Pues si se hace brecha igual asalto, ¿eh? Porque aquí hay un mogollón de tropas. De otra gente. Que no te voy a dar los derechos. Un poco de malestar. Podríamos dar quizá que se librasen los zoroastras. Y convertirnos pronto. Estamos muy cerca de pillar misticismo que me da manpower. Así que vamos a intentar tirar hacia misticismo. Creo que da fuerza de misionero también, si no me equivoco. Efectivamente. Que no es que nos sirva de muchísimo ahora, pero bueno. Vale, Ardaville. Ardaville está muriendo un poco. Y quiero aquí misticismo. Y como veis pillamos manpower. Y aquí me están asediando. Vamos para allá. Vale, a ver. Con la capital tomada no creo que me den inmediatamente la paz. Pero deberíamos ir bastante, bastante bien. Aquí me van a estar asediando. Voy a decirle a mis vasos a ellos que adjunten aquí. Y vamos a poner un líder. Bueno, es que quiero subir la tecnología militar, ¿no? ¿Cuánto ganamos de militar? Ocho. A ver, está bien. A ver, no hay batalla en principio. Vale. El problema es Nogai, ¿eh? Vale, cae Gerard. Perfecto. El problema es un poco Nogai, por lo que veo. Porque sin darle paz a Nogai va a ser complicado sacarle una paz que no se interese. Me están liberando provincias. Este es el objetivo de guerra, además. No me da la paz aún, ¿no? No, ni de coña. Es que ya hace súper importante que la pillemos. pesados, ¿eh? El puto evento de la... De las tiras de la corona para ayudarte a recuperarlas rápido, que es como, tío, me la suda, ¿sabes? Vale, quiero atacar aquí, tío. Pero es que vamos a palmar como ataquemos de primeras. No quiero sacar un general. Nada, vamos a esperar. Vale, ahí vamos. Lo ideal aquí sería que Nogai nos diera blanca. O ir a asediarle. Pero ir a asediarle... Pasando un poco, la verdad. Vale. Si podemos ir a por este. Nacionalistas Yardis. Esto es putada, la verdad. Esto es putada, porque los tengo que matar yo. Y eso es doloroso. Porque creo es montaña, además. 89, 110. Y Nogai, ¿a cuánto está el arme blanca? Está en 22 todavía. Alguna mal esperaremos a eso, ¿no? Pero... Es putada. Vamos a limpiarlos. Diréis, pero Trax, renta que se le liberen gente, ¿no? A los Timuridas. A ver, sí, pero es que justo es un territorio que queremos nosotros, ¿sabéis? Menos dos, ¿no? De montaña, qué putada. Muchísimos hombres que perdemos aquí. Buscador de pelea, prestigio por batallas terrestres y tradición militar a partir de batallas. Qué bueno eso. Vale, mis baseos no sé qué están haciendo por ahí, la verdad. A ver, una mala lo que digo. Esperamos al... Esperamos al... A la paz de Nogai, ¿no? Que está en medio ya. Está en 8. Nada debería darnos paz. Vamos a proteger así un poco, que no nos asidien nada. Con suerte no pillamos ninguna deuda extra. Me interesa tirar hacia Misticismo, ¿eh? Tabas. Tabas. Está en 4. Le metemos Blanca a Nogai. Ah, me falta esta fortaleza, vaya. No había caído. Sí, pues esta fortaleza era importante. Bueno. Vale. Al ser un par de meses ya me da Blanca a Nogai. Creo que le están asediando incluso. 15 de 31. Hombre. Pues aún le queda, la verdad. Ha subido a 14. Estaba en 8 antes. Nos han engañado. Vale. Me pueden asediar esto los vasallos tranquilamente. Vamos a mandarle a este general. Bueno. Lo está liderando Luristán. Este es mi vasallo. Sí. Vale. Pues vamos a ponerle a este general encima. Para que vaya más rápido. Y así igual le podemos pedir reparaciones y dinero, ¿no? Que eso suele romper bastante la guía también. Aunque no es lo ideal. Ya me dan Blanca a estos. Estamos al 83%. Aquí vamos a esperar. Pero realmente creo que no merece la pena. Vale. Pues pillamos todo este territorio. Liberar naciones no lo vamos a hacer. Cancelar vasallos Jorashan. Igual luego me daría vasallaje. Me da mucho prestigio esto. Reparaciones. Saqueamos. Y dinero. Vale. Voy a mantener a los mercenarios de momento, ¿vale? Podemos subir la tecnología militar, que nos da innovación además. Vale. Y tengo un poco de hastío bélico. No me puedo permitir bajarlo. Así que vamos a empezar los coles directamente. Vale. Y ahora veremos si convierto el país ya al Zoroastrismo. Porque me gustaría estar más establecido. Porque convertirte al Zoroastrismo pronto es un poco duro. Donde ha salido en Bolonia. Bueno. Vale. Aquí con estas tropas vamos a entrenar, ¿vale? Vale. Pido 5 al mes. Pido 5 al mes. Pero estamos pagando corrupción. Y estoy pagando sobre extensión. O sea que creo que es entendible. Voy a pillar una deuda más, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Porque tenemos que matar a los rebeldes. Lo prioritario es la estabilidad del país. Verá que hay un problema. Y es que... Usar tanto al rey es peligroso, ¿no? En batallas. Alianza de Hormuz. No veo por qué, ¿no? ¿What? Bueno, es montaña. Son batallas de mierda, la verdad. Pero hay que hacerlas. Ya digo. Los Zoroastras probablemente... Vale. El heredero está decente, tío. Los Zoroastras probablemente les dejemos... Vía libre. Un poquito. Vale, con esto nos hemos hecho. Con esta región entera, por ejemplo. Obviamente todo está muy devastado. A ver qué pasa con las inmunidades al final. Deberían morir bastante fuerte. Y el tema, sobre todo, es evitar, chicos... El tema muy fuertemente es evitar el desastre de la guerra del campesinado. Porque no tengo soldades. Y como nos baje un poco más la estabilidad, estamos muertos. El tema es que subir la estabilidad es muy caro. Como veis, tenemos una unidad religiosa de mierda. Es que lo suyo sería convertirse a Chi. Pero yo creo que nos vamos a convertir pronto al Zoroastrismo, ¿vale? ¿Y cómo nos convertimos al Zoroastrismo, os diréis? Pues ponemos aquí un tío a convertir la provincia de Yaz cuando tengamos el corecho y bajamos el mantenimiento de misionero. Entonces saldrá el tío. Provocamos a los rebeldes para que sean más fuertes. Y profit. Vale, seguimos perdiendo pasta. Vale, nuestro mayor gasto... Vale, estos son nacionalistas. El tema es que ahora no nos baje la estabilidad a cero, ¿vale? Vale, primeros cores. Y voy a hacerlo estado del todo. Idealmente, matamos los rebeldes solo con los mercenarios, ¿no? Pero, como digo, idealmente. Y eso, molaría mucho desarrollar la capital para sacar la institución. Va, ya tengo los cores, ¿no? Más o menos. Faltan estos dos. Vale, entonces, Yaz lo podemos empezar a convertir ya. Vale. Podemos bajar la autonomía. Y el misionero le bajamos el mantenimiento a full. En plan que no se convierta. Y ahora deberían ser rebeldes de los Zoroastras. Vale. Menos cuatro. Fortaleza. Podría quizá quitarme alguna fortaleza. Es que la Evang me gusta mucho. Y esta también, realmente. Y obviamente en la capital, ¿no? Nada, a ver. Mientras pasemos esta época, está bien, ¿no? Damos más manpower, macho. A ver, aquí, ¿qué podemos pillar? Soldadesca el 50%. Subir la producción en esta provincia. Hombre, esto nos da manpower. Creo que es la mejor. Es caro. Vamos a intentar economizarlo. Un poco de manpower es bienvenido. Itech Diplomática. Está bien. Van a ser los nobles. Voy a despedir al consejero. Vale, misticismo. Vale, porque no salen aquí los rebeldes Zoroastras. De vuelta, enteran. Intento enterar todo lo que pueda. A ver si podemos sacar aquí un poco de profesionalismo, ¿vale? Igual es por la tolerancia. Voy a quitar esto. Igual no estaban saliendo por eso. A ver ahora si salen. Hostia, todo es una puta mierda. Necesitamos que salgan aquí los Zoroastras. ¿Por qué no están saliendo? Algo estaré haciendo mal. Igual es porque salen antes unos nacionalistas. Pero aquí en teoría estamos intentando convertirlo. ¿Tendrían que salir sí o sí los locales? Será porque están a punto de salir los de Jazz, yo creo. Ahí está. Igual ahora, ¿sabes? Vamos a hacer que lleguen el 1 de febrero. Ya llegan en febrero. Vamos para allá. A ver si ahora salen los estos, tío. Sí, quiero convertir el país. La mejor forma es esto, sin duda. Vale, aquí podemos hacer un estado también. Vamos a hacerlo. Ya si ya nos lo quitamos. Nos va a faltar poder administrativo. Vale, a ver si ahora salen, tío. Nobles. ¿Por qué no salen, tío? Tío, juraría que se hacía así siempre. ¿Lo han cambiado o algo, tío? Levantamiento reciente. O sea que no van a intentar salir. Pues nada, lo dejamos para más tarde, supongo. Si me tenía que convertir a los Chita o algo. A ver, lo podemos dejar. Voy a invitar un Erudito. El de los comerciantes. Alianza de jazz. Matrimonio de Ormuz. Vale, aquí a ver. El tema sería un poco intentar formar Persia lo antes posible. Nos falta a Mazadaranos. Ideas que es invadir a Sars. Ya aquí nos falta controlar bajo a Persia. Que no sé si nos han dado claim. O sea, nos falta un poco pues es invadir a Sars. O sea, podríamos hacer cuanto antes. Ya veis que apenas viene nadie. Y podríamos formar Persia ya. Que es mucho mejor país. Vamos a esperar un poco más a los rebeldes. Es que no tenemos manpower como podéis observar. Van a vivir bajando tropas. Tío, pues qué putada lo del misionero, macho. Nada, vamos a dejarlo. O sea, no estoy pagándolo tampoco, ¿sabéis? Vale. Podemos poner de rival a Fars. Que queremos invadirle. Vale, me gustaría muchísimo subir la estabilidad. Es que evitaría... Vale, ahí están. Perfecto. Es que nos subiera la estabilidad. Evitaría, chicos. Que nos... Subir la estabilidad. Evitaría ahora mismo. Que nos saliera el desastre de la guerra del campesinado. Que es una putada grande. Vale. Confisco tierras, obviamente. Necesitamos empezar a ganar un poquito de tierras de la corona. Que igual me he calentado. No, está bien. Obviamente hay formas de conseguir manpower, ¿eh? Pero es que prefiero... Intentar evitar que nos valí. Sabéis. Igual esto sería más importante, ¿eh? Si la corrupción la estamos pagando, no. No. No, porque hay demás unidad religiosa. Y pues igual... Es que no sé si convertirme a chi, chicos. Si nos va a saltar un desastre, sí o sí. Voy a intentar atacar aquí. A ver qué pasa con estos. Tirarro. Nada, perdemos, ¿no? O no. O no. O no, perdemos. Vaya, ya nos quedan pocas revueltas. Nos falta Hasis, que es aquí abajo. Voy a dejar por aquí a los de Mogustan. Mientras ponga que tienen algo de manpower estos, vamos a aprovecharlos. ¿Puedo sacar un mercenario? O sea, un líder. No debería. Alianza de Hisin-Kaifa. Ojalá. Tío, Karakoyunlu es muy peligroso. Aparte, Karakoyunlu tiene mazo de... De rebel... De... 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 Fortalezas. A ver si ganamos aquí. Obviamente quiero dejar de tener mercenarios en cuanto podamos. En cuanto consigamos acumular un poquito de manpower. Vale, ya aquí pillamos esto. Los templos está bien. Bueno, vamos a por los rebeldes. Y no saltan Zoroastras, entonces. Tío, pues qué putada. Mogustan... Ey, mierda, me he empanado. Bueno, me han matado a los mercenarios. No pasa nada. Aquí tenemos estos dos rebeldes. Nos faltan luros y los de Jorasan... Nada, es imposible acumular un manpower, eh. Ya os lo digo. A ver, con reforma de gobierno pillamos la de manpower, ¿no? Somos Icta, pero aquí podemos pillar la del manpower. Vale. A ver, a Fars nos lo reventamos, eh. Pero es que... No estamos en buenas condiciones... Para invadir a nadie. Bueno, esto es tierra de secano al menos. Y esto es desierto. No deberíamos tener muchos malus. Y aquí tengo fortaleza. Debería desasedarse solo. Tío, un evento de estabilidad, por favor. Un evento de estabilidad. No pido nada más. Eh, puedo ir a Habana a entrenar. No, puedo ir aquí. 25 de límite de suministro. Flipas. Ah, también puedo declarar guerra y que me hagan el trabajo un poco los vasallos, ¿no? Mira, es que se están matando entre los rebeldes. Pero eso, podríamos declarar guerra y que me hagan el trabajo otros. Y saquearle, pillar dinero y tal, ¿no? Fu corrupción, tío. Es que estos son muy desleales. No, pero tampoco creo que la haya aliado mucho. ¿Qué hago de claro? Es que le van a invadir otros. Quiero decir, para las alianzas que tiene. Voy a llamar a Kior Muz y que me hagan un poco el trabajo, ¿no? ¿Cuánto será conquistar lo entero, tío? 81. Probablemente son unos 300 de poder administrativo o una cosa así. Es que es liarla. Pero quizá, si lo que hacemos es conceder provincias a mis vasallos. Es que mira, me dan dinero con esto. Y, ¿sabes qué tiene que ser propiedad de Aham? O sea, me pide que sea todo mío. Digo, porque igual se las podía dar a mis vasallos. Pero es que si me pide que sea todo mío, yo creo que se complica un poco. Claro, pero es que si no le va a invadir a alguien, ¿no? O van a encargar guerra a Hormuz o alguna mierda así. A ver, podría vender tierras a la corona. Vale, aquí han terminado las rebeliones. Es que está muy a huevo. Viene Sistán. Son estos de aquí. Podríamos vasallizarlos. Tiene cores además, ¿no? Tiene cores aquí. Y yo podría pillar mogollón de tierras de la corona y dinero. Vamos a intentarlo. A ver. Van dar la G creo que está bien. Vale, pero voy a ir primero a por Sistán. Nacionistas luros. ¿Esto es donde salen? Bueno, habría que matar los primeros. Salen aquí arriba. Vamos a matarlos primero. Y vamos a hacer esta guerra, ¿vale? Y esto es en el 56. Vamos a darle a ver si algo que me dé un poquito de manpower. ¿Qué es que está que hagamos aquí edificios de manpower? Y esto lo pillamos pronto, ¿no? En el 57. Esto es montaña. Voy a provocar aquí encima. Vale, esto me da un poco igual. Salen 10k, pero es montaña. Me los fundo. Vale, pues venga. Vamos a aclarar esta guerra. A ver. Una mezquita en mogostán. Y desarrollar jazz es que es muy caro, tío. ¿No? 67. A ver, por un poco de dinero. Además es papel, tío. Y un poco de desarrollo. Yo viene bien. Vale, pues eso. Que se encarguen un poco mis aliados de esto. Lo único que va a dar la jazz. Igual se lo queda a Ormuz. Efectivamente, además tiene core. Voy a mandar un pequeño régimen de aquí por ocupar. Voy a dar la jazz yo primero. Vamos allá. Llevamos a Ormuz. Venga, va a dar la jazz mismamente. Y podemos sacar aquí un poquito de soldadesca. Está bien. Vamos a intentar reventar primero el asistán. Y le basalizamos, ¿vale? Y aparte lo podemos utilizar para comer provincias por aquí. Vale. Barajo aquí porque me pueden partir la cara. Igual me atacan aquí. Es buena batalla para ellos. Es batalla defensiva. Igual me cazan a este ejército. Eso sería un poco putado, la verdad. Voy a intentar juntar el resto de tropas por aquí. Vale. Este deberíamos dejarlo aquí, que es el que es bueno asediando. Es que igual me atacan aquí, ¿eh? Voy a decirle a mis baseos que me junten un poco. Que se junten a este ejército. A ver si lo hacen. Vale. Vamos a Larestan. Y este que venga a Larestan también. Vale. Aquí quiero el Manpower. Es un poco duro. O sea, siempre hay que pillar el Manpower, ¿no? Siempre que puedas. Pero claro. Si puedes mejorar un poquito tu situación económica al principio. Pues está muy bien también. Vale. El mundo debería llevarse absolutamente nada. Es que aquí tengo que conquistarlo yo entero, tío. Pues te voy a poner aquí un tío de... De una inflación... No mucha. Pero bueno. Puede estar bien ir pagándola, ¿no? Vale. Está full asediado ya. Bueno. Como veis no ha sido una guerra complicada. Podría haberse aliado con alguien chungo. Lo que nos molestarás un poco. Vale. Bajo aquí porque hay batalla. Vale. Solo es este, ¿no? Vamos a pagarlo. Y aquí podríamos hacer un asalto de putísima madre, la verdad. ¿Lo aniquilan? Creo que no, ¿eh? Vale. Cae Zarang. Vale. Pues tú vas a ser vasallo. Y me vas a dar todo tu dinero. Y voy a subirle relaciones inmediatamente. 2 de mayo. Es Sunni. ¿Quién? ¿Y en Yad cuando aparecen los Zoroastras? ¿Cuándo se le va lo del levantamiento? 1800. Creo que duraba 5 años o algo así lo del levantamiento. Pero no lo sé. Vale. Pues le vamos a quitar todas las provincias y todo el dinero. Vale. Y va a ir coalición por esto. Puede ser. Vale. Nos hemos llevado bastante dinero. Y completamos la misión de extender a Ham. Está muy bien. Encontrar Baja Persia. ¿Por qué no? Ah, me falta integrar a este tío. Vale. Lo podremos hacer ahora, seguro. Vale. Voy a dividir estos dos ejércitos. Y que entrenen ambos dos. Y vamos a hacer todos los cores que podamos. Perfecto. Vale. Espérate. Porque aquí quedan rebeldes. Vale. Si está en este es leal. Pero no hay problema. Vale. Se lo tenemos que integrar Luristan. 177. Nah. Está huevo. Hemos tenido que pillar tiras de la corona. Tengo 13. Antes creo que teníamos como 12. O sea, que tampoco es que hayamos pillado muchas, ¿no? Pero bueno. Vamos a entrenar todo lo que podamos. Y integramos a este tío ahora. Y no sé qué más nos da esta misión. Igual nos dan más reclamaciones. Parece que sí. ¿Puedo pagar alguna deuda? A ver si podemos hacer alguna iglesia o algo para empezar a levantar nuestra economía. A ver, aquí lo suyo sería de vear nuestra capital a muerte. Pero claro, me molaría tener nuestra capital en un sitio que fuera más barato a desarrollar. A ver, esto dentro que cabe no está mal. Es decir, no es la más cara del mundo, ¿no? Y nos daría bastante... Y podríamos vender la institución a alguien. Que esto es la técnica un poco de siempre, ¿no? Pero bueno. Pero igual lo hago, ¿eh? Es decir, es que avanza en cero, ¿no? Mira, Ormuz a una guerra nos llama. Claro, si aquí es el renacimiento. Pues igual sí que lo hacemos, ¿eh? De hecho, creo que es lo que lo voy a hacer. A ver que estemos en paz. Vale. El problema es que ahora no... Bueno, esta guerra puedo estar entrenando tranquilamente. Quiero decir, solo tiene que ir a este tío y ya está. Vale, soy libertad de estos pavos. Me da un poco igual. Y aquí en el 62. Vale, voy a acelerar esto un poco. Y voy a dejar de pagar aquí en esta institución. Y pondremos aquí el desarrollo. Vamos a desarrollar a muerte la capital, ¿vale? A ver si acaban rápido estos asedios. Bueno, al 7%. Podría meterle ahí a mi general, pero lo que digo. Tío, ojalá un evento es subir la institución un poco. Tío, tengo muchísimo... Temos un problema grande de religión, ¿eh? Mamelucos declara la guerra Karakoyunlu. Esto había que aprovecharlo también. Pero bueno, todo lo que se debilite la Karakoyunlu está bien. O sea que... Nada, por Dios. Vale. Podría hacer estados, pero no lo vamos a hacer aún, ¿vale? Porque quiero desarrollar la capital. De hecho, a ver si podemos aprovechar con alguna... Movida de estas... Me caiga esto ya, por Dios. De hecho, ahora aquí hacemos compañía comercial, ¿eh? Bueno, 100% perfecto. Vale, pues venga. Vamos a desarrollar la capital. ¿Qué es esto? Ya puedo formar la nación persa. Vale, pasamos a ser persia. Conseguimos nuevas misiones. El rango del gobierno pasa a ser imperio. Somos teocracia feudal de nivel 1. Tenemos más fuerza de misionero. Un misionerista. Más tolerancia de la fe. Más capacidad de gobierno. Y reclamación permanente en Persia, ¿vale? Y nos cambian también las tradiciones y las ambiciones. Que creo que son de los mejores grupos de ideas que hay en el juego. Fijaros, más soldadesca. Más bienes producidos. Más disciplina. Más poder de caravana. Más rendimiento de producción y prestigio. Más recuperación de las soldades. Que más modificador de impuestos nacionales. Está muy bien. Y tenemos reclamación en todo esto. Lo cual está brutal. Y efectivamente tenemos pocas tiras de la corona, ¿no? Y creo que conseguimos nuevas misiones que están muy bien. Vale, ya las iremos viendo. Pero bueno, lo importante es desarrollar ahora la capital. Que es lo que quería hacer. No. Bueno, es que esto no sé si se aplica, tío. Pero vamos a poner costo de desarrollo. Vale. Y vamos a mirar la institución. Y le vamos a dar como uno a muerte, ¿vale? Chiquita, además, esto. Lo tenemos casi. Y aparte mejoramos mucho nuestra economía como país. Haciendo esto. Esto me da igual. Vamos a ver. Los melucos aquí se van a poner muy cerdos, ¿eh? Reino en la sombra. Chismo persia. A ver, es una forma de convertirse sin gastar estabilidad. Pero claro, yo quiero ser Zoroastra. Pero no me salen los rebeldes de Zoroastras. Voy a pillar estabilidad. Es que hasta que no se vaya esto, tío. Lo de... Levantamiento reciente. Yo creo que va a ser complicado que no salga. Vale. Eh... Ah, tengo que integrar a estos, que no se me olvide. Un poco por culo, la verdad. ¿Puedo poner un tío de reputación? Sí. Perdamos un poco de dinero. Se va más rápido, está bien. Y aquí vamos a poner incautar propiedades clericales por 50 de administrativo. No puedo permitírmelo ahora. Vamos a desviar aquí. Y ya casi tenemos el renacimiento. Está a puntito de terminar. Creo que lo pagaremos con administrativo, porque diplomático no deberíamos tener mucho ahora. Y esto también nos ha dado tierras de la corona, por cierto. Podría confiscar. Es más, debería confiscar. Van a ser rebeldes. Voy a dejar de entrenar. Vale. Fanático Sunni es... No es lo que queremos. Este cual va a entrenar. Y aquí puedo meter esto ya. Y tenemos el renacimiento. Ahora a ver cómo de caro es. 216. Vale, se puede conseguir. 216. Bastante barato dentro de lo que cabe. Vale, se lo puedo vender a alguien. O sea, la polla. Ormuz. Ormuz. Solo Ormuz. Moraría alguien en la India, rollo Bengala o algo de eso, tío. Fue alcance colonial. Ormuz está bien, supongo. 0,80 al mes. No es mucho, pero es trabajo honesto, ¿no? Están me da matrimonio real, por supuesto. Y sí, podemos convertir provincias al Sunni, pero no quiero, tío. Venga, misticismo. ¿Cuál es por el misticismo, tío? Vale, estamos consiguiendo manpower. Estamos estable... Un poco estabilizando el país. Eh, no voy a pagar este momento. Pagaremos ahora los préstamos con el... Con el dinero que nos da la misión, ¿vale? Ah, ya no tengo la misión, mierda. Nos piden hacernos contabilidad. Joder, podría haber terminado esa misión, qué putada. Claro, ahora no tengo esa misión, tío. Joder, están brutales las misiones de esta gente, ¿eh? Entonces tengo un problema mayor de lo que pensaba. Bueno, a ver, si toda esta gente se vuelve leal, ganamos bastante. Tampoco perdemos tanto. Tienes que una religiosa, ¿eh? Sí, yo creo que aún manteniendo el misión, esto no se convertiría, ¿no? No, no se convierte. Sí que se convierte. Pero no saltan nacionalistas, ¿no? Perdón, no saltan... Joder, qué putada. No, es que no puedo hacer que se convierta, tío. Sé que luego hay una provincia de Zoroastra más en la India, pero... Necesitamos hacerlo con esta. Es que se tiene que ir lo del levantamiento reciente. Sí, antes vimos cuánto duraba, tío, pero... Pero se fue. Que el tema es que no sean nacionalistas, sino que sean los otros, ¿no? Pero bueno. Vale, ahora lo bueno es que podemos subir las tecnologías también, por cierto. Las podemos subir bien de precio. Que no nos tonguen por ello. 90% de soldadesca... Hacer una mezquita, tío. Es que además aquí nos daría bastante pasta de la mezquita. Ahora, la soldadesca no es tanto. Vamos a intentar pillar la soldadesca. Es que ahora nos da igual integrar este pavo, tío. Qué pena no haberlo pillado eso, ¿eh? Es que nos daba 400 ducados, tío. Vaya, aquí nos piden hacernos con esto. Que es 10% de soldadesca. Ya, esta es brutal, ¿eh? Vale, el Uri se han integrado. Como digo, integrar Luristan tampoco es... No es de aquí la vida, ¿eh? Como habría pasado con el anterior árbol de misiones. Sí, claro, podríamos invadir Karakoyunlu, ¿no? Que le están partiendo la cara, pero... Es un poco F. Lo bueno es que ahora... Teóricamente, si nos llegamos a llevar bien con alguien en la India o algo así, podríamos venderle la institución y que nos diera bastante pasta. No sé si alguno me acabaría dando alianza. Yo creo que sí. ¿Cómo sería esta guerra? Reconquista, ¿eh? Está bastante a huevo, yo creo. Vamos a esperar a que le peten los mamelucos. Yo creo que se queden más débiles. Tío, la prioridad debería ser convertir, no sé, ya os lo digo. Es que igual dura 25 años o algo así el levantamiento recién. Pero tiene pinta de durar bastante. Pero bueno, estoy sacando por cierto profesionalismo. Podemos acelerar esto un poco. Seguimos acumulando, o sea que estamos bien. Estos que se vuelvan leales en algún momento. Estoy ganando bien de puntos, ¿no? Por lo demás. Al perdemos uno, que no es muy grave. Es que ya digo, lo ideal sería que le vendiéramos la institución a alguien tocho. Fanáticos Toroastras, bien. En Jazz, perfecto. El tema es que se tienen que levantar estos antes. ¿Sabéis? Estos son los que se tienen que levantar más rápido. Antes que los de Jazz. Entonces yo creo que vamos a ir jodiendo a los de Jazz. Le vamos a ir dando trato severo. Estos cada mes tienen un 20% de oportunidades de levantarse al mes. Y estos son 10. ¿Tendrían que ser estos antes? Tendrían, ¿eh? En teoría. ¿Sabéis cómo va esto? Voy a intentar terminar la misión de la soldadesca ya. A ver, si estoy pendiente en teoría no nos la deberían liar. Sandeard Abil. Estos son donde salen en el norte. Sí. Vamos a dejar de entrenar. Es que no quiero dejar de entrenar tampoco, tío. Pero vamos a mandar estos al norte. Yerudito no hay nadie que me interese, ¿no? Nada es que el del comerciante es como sin más. O sea, en 7, Cass. Estos son teoría. Hombre, el Karakoyunlun no está muy cómodo en esta guerra, ¿eh? Los de Zoroastra no avanzan, macho. Le bajo otra vez la autonomía. No puedo, ¿no? A ver, al menos de momento salen. Que ya está bien. Vale, ahora hay que esperar a que salten estos. Y aquí que me pedí el 75. No, me pedí el 90. O sea, tendremos que tener 20.000 o algo así. A ver, si los Ulemas se volvían leales. Pues sí, invadiremos a esta gente. A ver qué pillan los mamelucos. A Kukoyunlun está fuerte, lo cual puede estar bien para limitar un poco a los otomanos. Vale, 10% ya. Obviamente los vamos a provocar, ¿vale? En cuanto lleguen al 50% y quiero que me convierta en todo el país. Pero no solo quiero provocar a esos, en principio. A ver, podría hacer estados. Pero queremos subir las tecnologías ahora, ¿vale? Y vamos a pillar ideas de innovación, ¿vale? Para sacar rápido las instituciones, las tecnologías y todo, ¿vale? Y vamos a ir muy sobrados de puntos. Creo que está muy OP pillarlo con este país. Esto es putado. Voy a pillar un préstamo más, probablemente. Vale, Zorastras al 20% y los de Jazz al 10%. O sea que, en principio, nuestro progresa. Vamos a seguir pillando Misticismo. Porque quiero más Van Power, al menos de momento. Y que hay que matar rebeldes. Que eso nos va a costar todavía más Van Power. Lo tenemos a punto. Es igual hasta podemos permitirnos matar a algunos. Estos ya empiezan a estar bastante débiles. Es que podríamos ir, rollo Ipso facto, ¿no? El rollo cuando termine la guerra. Si la ciudad es en Tabriz, por ejemplo, podríamos aprovechar cuando esté sin un guarnicio en la fortaleza para pillarlo. Si el problema es que son un montón de fortaleza y son en montaña. Un poco el problema de esta gente. Vale, perfecto. Hemos terminado de pagar el Man Power. Y las tecnologías deben ir pronto. Claro, obviamente, de tener ya las ideas de innovación, pues iríamos más rápido. Si hago un rebelde ya. Bueno, o sea, no chocas. Al detener dinero. Pero si aquí lo sigo sería petarme alguna fortaleza. Pero es que me vienen muy bien las tres que tenemos. Probablemente no hagamos más, pero es que estas tres son importantes. A ver cuánto pierdo. Pierdo uno. Puedo quitarme a los consejeros. Capri, me está bajando la inflación. Es que eso está OP. Y la unidad religiosa lo solucionaremos rápido en cuanto provoquemos a los toroastras. Me convierta en el país. No, voy a pillar una deuda más si hace falta, eh. Ya las pagaremos, pero es que no me puedo permitir otra cosa. Vale, ocho mil hombres aquí. Es montaña y ni safán. Sí. Putada. Es putada más que montaña. Es putada. Zanjian. Perfecto. Aquí hemos tenido bastante suerte porque podían ser Miane que estaba encima. Y nos la liaban un poco. Vale, los de Zoroastra están a punto de salir. Y nos van a convertir tuto el país. Tengo que tener cuidado porque muchas veces la lío con la conversión. La lío demasiado. Entonces, no quiero cagarlo. Me da un mes más, yo creo. Y que no me mate, o sea, no matarlos. Sin creer. Vale, ahí están. Fanáticos del Zoroastrismo. Los provocamos. Vale, entonces ahora nos vamos a alejar todo lo que podamos. Que no se maten con otros rebeldes tampoco. Y en principio, cada vez que asidieran una provincia, la convierten. Obviamente perderemos estabilidad al convertirnos. Vale. Y con el país ya convertido, pues podremos empezar a expandirnos y hacer cositas. Esto es en el 67. Vale. Infantería musulmana. Puedo entrenar mientras. Nobles persas, 16.000 hombres. Flipas. Vale, ya me estaban convirtiendo. Sobre todo que convirtiese en la capital sería importante. Convertir Persia, ¿eh? Que aquí el tema es que me colapse en el país, supongo. No sé, ya veremos. Igual guardo incluso por si la lío, tío. Es que me da miedo que los maten a otros rebeldes, ¿sabéis? Es lo único. Porque yo voy a intentar tener cuidado con mis tropas. Porque ahora las del resto no las podemos controlar. Memoria tiene algún aliado, ¿no? También, ahora que lo pienso. ¿Quién me da alianza? Y habrá que pillar también las ideas religiosas, ¿eh? Relativamente pronto. Mira, Melugos me da alianza. Para atacar Karakoyunlu, otomanos y tal. Yo creo que estaría bien. Aquí vamos a empezar a pillar misticismo porque quiero subir tecnologías. Me van a liar con los mamelucos. Yo creo que es buen aliado, tío. Y más allá de guerras en Arabia y con el otomano, no te suele liar... Nació sobre una silla. Vale. ¿Y puedo vender la institución a alguien? O seguimos con Ormuz. Ahora se la podía vender al mameluco, si no la tiene ya. Hasta el 75. Bueno, pero en principio terminarán antes, ¿no? O sea, no sé en cuánto estará. Está el 43, ¿sí en su capital? 28, ¿cuál? Ah, no, la capital es Ormuz. Ah, ya lo tiene. Pues nada, en cuanto lo pille, ya está. Vale, alianza de Jask, lo vamos a pillar. Vale, ideas nacionales. Vale, pues eso, estoy dudando entre innovación. Religiosas vendría muy bien también, tío. De hecho, igual pillo religiosas, ya. Porque luego tendremos más... O sea, vamos a tener fuerza de misión en toda la parte que tenemos que convertir todas nuestras provincias al zoroastrismo. Hostia, esto es un poco putado. Y vamos a tener casos vil y contra todo el mundo, porque somos una religión exclusiva en el mundo. Voy a pillar religiosas, ya. No es lo más útil del mundo, pero bueno. Ay, espérate, voy a quitar esta fortaleza. Que me la sé bien rápido. No puedo aceptarle las demandas, ¿eh? Pero como veis, van convirtiendo, ¿vale? Más o menos. Esta no la han convertido, no sé por qué. Esto sí que la han convertido. No sé, algunas las convierten, otras no. La verdad que no entiendo muy bien cómo va. Ahora sí tenemos que subir estas techs también, ¿eh? A ver, ganamos bien de puntos. A la larga deberíamos ponernos al día. Es un poco la parte aburrida de la campaña, entre comillas, ¿no? Porque es en el que se convierte todo el país y no. A veces tarda más, otras veces menos. Y nos rompen la alianza Ormuz y nos ponen de rival. Y le sigo compartiendo el conocimiento. Qué rap. Efectivamente. A ver, supongo que la pagarán pronto, ¿eh? Ah, yo lo que espero es que no me ataque nadie mientras. En principio estamos bien aliados y tal. Vale, esto me lo han convertido. Sí, en principio... Vale. Lo único que me lo han convertido es Kerman. No sé muy bien por qué. Claro, cuanto más te conviertan, mejor. Porque luego tú te aceptas... O sea, te esfuerzan a ser Zoroastra. Y tienes rebeldes convirtiéndote. Y luego creo que te quedas estas tropas, aunque no lo sé seguro. Pero bueno, las religiosas nos van a venir bien seguras. Un poco inversión a futuro. No es tan útil, supongo, como pillarte ofensivas... O cantidad de primeras, que seguro que vendría bien. Esta la han convertido también. Es poco porcentaje del país, pero bueno, poco a poco, ¿no? Se pueden volver a levantar. Hostia, si se vuelven a levantar, los provoco, ¿eh? Llamamos más rápido. No sabía que se podían volver a levantar rebeldes Zoroastras. Mucho préstamo, ya veis. No vamos a hacer una bancarrota estratégica, si alguien se lo pregunta. En principio no es la idea, ¿vale? ¿Qué probabilidad tienen de levantarse? Un 25, está bastante bien. Estarán convertidos, sí. Y luego eso nos subirá muchísimo la unidad religiosa. De golpe, ¿sabéis? Ahora, ¿dónde salen? Claro, lo que me preocupa un poco es que se peguen con nuestras tropas, ¿no? Igual deberíamos habernos metido en Sistán o algo así. Pero bueno, si me quedo aquí en una esquina... En principio deberían colapsarnos el país antes. Me importa que conviertan la capital, porque va a ser la más cara de convertir de todas. Ya si no, no tenemos que forzarnos con dinero. Yo creo que saltarán rebeldes. Y Ormuz me molaría invadirlo también. A ver, lo suyo sería hacerse con todas las claims. Ir haciendo misiones. Pero bueno, esto es, ya digo, la parte un poco coñazo de la campaña. Que me den una de tener... Bueno, esta la podemos pillar, por ejemplo. Leos dimis, es que... Bajar la fuerza de misionero. Mira, puedo volver a provocar. Ya hay una revuelta en curso. Vale, pues no puedo provocarlo esto de ninguna manera. Así viene a la capital, tío. Como veis, este gameplay... Claro, es literalmente no hacer nada. Es que no sé si subir esto antes, tío. O pillar el misionero. A ver, el misionero realmente no debería sernos como súper útil ahora. Quiero decir, que un misionero... Tenemos dos misioneros ahora mismo. No tenemos tantísimas provincias, sabéis. Quiero decir, nos va a quedar convertir medio país. No es que necesite tres misioneros para hacerlo súper rápido. Lo que nos vendría bien es el rollo fuerza de misionero y cosas así, ¿no? Y aquí literalmente podemos esperar a llevarnos... Bueno, podría ir congraciándome con mamelucos. Le damos matrimonio real. Vale, esto es un poco putada. Pero en principio no hay guerra. Y el tío es bueno en administrativo. Al heredero creo que me lo voy a cargar. No me mola mucho, lo acabo de ver. Ahora lo miramos, pero no me mola mucho, yo os lo digo. Uno, cuatro, tres. No es un poco lo que queremos. Y aquí creo que voy a poner... Los impuestos nuevamente. Vale, van a saltar más rebeldes troastras. Cual creo que está bien. Uh. Han convertido a Hamadan por evento. O no pasa nada porque eres esta provincia de aquí. No está un poco igual. ¿Cuándo nos colapsa en el país? Es que no sé si al colapsarlo así te convierten, ¿eh? Es que no sé si al colapsarnos nos convierten, tío, el país. Es el problema. Creo que alguna vez lo intenté y no funcionó. A ver los rebeldes dónde saltan. Igual los tengo que ir a matar, ¿eh? Esto no lo he hecho estado, ¿no? O sea, que no contará, yo creo. Voy a hacerlo estado para que cuente. Bueno, a ver qué pasa. Yo tengo curiosidad. A ver cómo funciona. ¿Qué hago? Pillamos esto. O sea, yo la fuerza de misión la quiero 100%. Pero es que creo que prefiero pillar las tech antes. Denuncia las prácticas sectarias. No, no voy a pillar nada de este momento. La fuerza de misión contra el ejes. Pues, ¿por qué no? Vale, esto se quiere a matarlos. Que no nos la líen. Vale, van a saltar más zoroastras ahora. Tío, es que me molaría mucho que nos hubieran convertido la capital, ¿eh? Vale, han convertido buena parte del país. Es que a ver qué pasa cuando nos colapsen, tío. Acción de teocracia feudal. Ahí está, más rebeldes en Siraz. Van para el norte. Hombre, pues estabilidad de gratis nos viene muy bien. Vale, convertidme en la capital, perruzos. Ya no se van a levantar más. ¿Puedo bajar el fuerte? Voy a pillar legalismo. ¿Puedo bajar el fuerte o no? Es que creo que al ser capital no puedo. Pero voy a hacer esto. Bueno, me están convirtiendo esto, está bien. Venga. Y luego activamos las mecánicas de zoroastras, que está guay. Porque nos podemos hacer por aquí con esta maravilla que es la hostia, tío. Ya, un poco las veces de pillar ideas militares sin que las hayamos tenido que pillar. Venga, convertidme en la capital, por Dios. Vale, creo que me van a parar la capital. Nice. ¿Puedo hacer una salida? Nada, son abrumadoras. Hay que esperar. Vale, los rebeldes están cerca de obligarnos a cumplir sus exigencias. Nice. Vale. Convertir Persia. A ver, en principio me deberían convertir el país. Pero es que creo que alguna vez han triunfado, tío. Porque me han triunfado y no me han convertido el país. Pero vamos, si me convierto en la capital, yo creo que está guay, tío. Tienes que pillar... Estoy pensando innovativas casi me rentaría más antes, ¿no? Que va a ser más barato todo y no vamos a ir a rebufor toda la partida, ¿sabéis? Quiero decir, deberíamos poder ir convirtiendo poco a poco. Voy a optar por innovativas primero. Es que es un menos 10% de tecnología para toda la partida. Yo las pillo de primeras, porque luego si no ya las pillaríamos de terceras o algo así. Y creo que eso nos la va a liar, sinceramente. Vale, la nación se ha derrumbado. Vale, ganamos autonomía. Pero no nos ha convertido el país, ¿no? ¿Veis? No nos ha convertido el país, tío. No me ha convertido el fucking país, tío. ¿Qué hay que hacer? ¿Esperar a que sol van a levantar, tío? ¿Os saco provincias de estados? ¿Igual por decisión? ¿Cambiar la religión a chi? ¿Qué va? Pues no sé. Vamos a dejarlo por aquí, por este primer capítulo, chicos. A ver si en el siguiente nos conseguimos convertir o nos expandimos un poquito. Y poco más. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.